Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC Estamos aquí en el juego de Soma para continuar con la siguiente parte Como veis nuestro amigo que nos está siguiendo todo el camino por el océano sigue ahí con nosotros Cosa de agradecer Vamos a recordar como siempre hacemos Antes de empezar cada capítulo, cada gameplay Nos dirigíamos a un sitio que no recuerdo el nombre Pero tuvimos un accidente Entonces hemos tenido que salir de esta nave Gracias a la ayuda de este compañero que nos ilumina el camino Parece ser que es nuestro guía en el juego Dicho esto, es una coletilla que tengo bastante a menudo Pero lo siento, es mi forma de ser Así que no puedo cambiarla y dicho esto va a ser lo que me va a definir Eh, veo algo ahí Bueno, de acuerdo No sé que camino coger Eh, izquierda o derecha Vamos a ir siempre por la izquierda, vale Porque me da mejor sensación Aquí vemos un centro Quería comentaros también otra cosa en la forma de grabar Si veis que cuando grabo estoy mirando hacia allá Tenéis que entender una cosa Yo miro a la pantalla de lo que es el móvil El móvil, la pantalla está aquí Entonces yo miro ahí Tendría que mirar aquí, vale Para que lo sepáis Voy a intentar modificar eso Mirar a la cámara Para que os sintáis más como Como que os estoy hablando a vosotros Pero es difícil, es difícil Porque de vez en cuando el ojillo se va para allá Bueno, seguimos por aquí Por el fondo submarino Con sus cangrejos respectivos Cangrejos que deben estar muy ricos Pero no nos sirven para nada Absolutamente para nada Vamos a buscar el camino correcto Y para ello tenemos que dar unas cuantas vueltas Unas vías del tren Vale Parece que creo que hemos cogido el camino correcto Disculpad Vamos a ver que hay por aquí Unas vías En el capítulo anterior Creo que es donde me encontré Al tipo raro ese que no podías mirar Desconozco si es un fantasma o que es Pero ya me espero cualquier cosa de este juego Porque Que te hayas metido en una silla Y hayas aparecido en otro sitio Que no corresponde Es un poquito raro Entonces este bicho me va a pegar sustos por doquier Vete para allá Tira para allá Bueno, por aquí no hay nada Seguimos para adelante Vamos a seguir estos farolillos Que a lo mejor tienen la Clave Vale, un bicho malo Es que es tan grande El océano Tan 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 vasto Que no sabes por donde exactamente es el camino Entonces yo estoy Pues no sé Saltando por aquí A ver si encuentro algo Pero Me va a ser difícil Bueno Allí vemos el El bicho rojo El bicho ese que Que nos sigue Si nos ve Y todo por aquí Parece muy tranquilito De momento Estamos grabando He bajado un poquito La calidad He bajado la calidad A media 60 de gps Para que vaya mejor Lo he bajado a 50 De todas formas La percepción 50-60 Vais a ver que es nula Prácticamente Y Me viene bien A mi Y os viene bien A vosotros Porque tendréis los vídeos Antes Se renderizarán Antes Al tener menos fotogramas Que renderizar Pues Lógicamente Se renderizará Muy rápido Y Eso es lo que yo quiero Que tengáis los vídeos Cuanto antes Dicho esto Coletilla Dicho esto Vamos a seguir Me he perdido Hace un rato Pero bueno Yo sigo Sigo mi camino El truco siempre De estos juegos Cuando te pierdes Es seguir las paredes Seguir Lo más pegado Una luz ahí Una torre Vale Y aquí hay una Algo que pulsar Vamos a ver que es Dos Seis Uno Uno Cinco Tres Cuatro Siete Nada No hay nada No hay señal Ah Vale Lo ha encendido Que había que encenderlo Chicos Canal uno No hay señal Canal dos Vale Si me ve Tengo que salir corriendo A ver Pasa de mi Pasa de mi Eso es bueno Vamos a continuar Señal Canal número tres No hay señal Canal número cuatro No hay señal Anda Puedo modificar esto Vamos a probar Vale Vamos a probar En las tres líneas Que hay Él hace estable Vale Y ahora que Vale Puedo mover esto Una señal Una señal Cinco Vale Creo que debería apuntar Los números No sé por qué Pero me da que Debería apuntar Los números Me he pasado Cinco Seis Siete Dos Dos 049 Ya son 6 Vale Abrimos una puerta Y a ver que pasa aquí Chicos Expectante estoy de ver que pasa Realmente No se lo que he hecho No se si he establecido contacto con alguien Así que Nada Vale ya no hay agua Lo que si que hay sangre Que no me gusta un pelo Partillas Fuera de aquí Y fotos de corales Muy bonitas a ver La luz me hace daño en los ojos Me está diciendo que no necesito esta carne Víterea dentro de mi cráneo Para poder ver la salvación Me gustará eliminarlo sin pedir que enturguien esta misión divina Ya estamos con el rollo Dios No me gusta nada esto No me gusta No me gusta que mezclen Temas de miedo con Dios Es algo Que no me gusta Ajedrez Vale Vale no me gusta Aversario dañado ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué hay tantas Tantas cosas aquí? Es emocionante ver como Wow Reclama Delta Hace medio año me habría preocupado Habría hecho que Goya y One Limpiaran la sangre negra de la maquinaria Ahora las superficies cuarteadas Parecen complementar O incluso eclipsar Lo que llegó a ser Delta Vale Vemos que no hay nada más Y hemos visto ahí Que hay un minijuego de ajedrez Y esto Me reflejo en la sangre negra De nuestro guardián Me susurra Necesito salvarlos De este infierno Dejarlos dormir Encerrarlos en los sueños lúcidos Que he visto Así que Vamos a continuar Porque esto del ajedrez Me ha dejado Pati difuso Pati tieso Y pati de todo Aversario dañado Tendré que meter aquí Un código o algo Me da interesante Por aquí de verdad Bueno pues nada Salimos chicos A inmersión La verdad es que el juego Es muy abierto Demasiado abierto Porque no te da Camino lineal Entonces no sabes Que hacer realmente Habrán mil misiones Mil misiones es un decir Pero habrán un montón De misiones Entonces Realmente no sabes Cuál es la principal Este robot Si me ve hace algo Que si pesado te oigo Bueno Los enlaces estos No me han quedado nada claro 840 049 Y 21 o algo A ver Vamos a ver Vamos a ver El último rojo Verde, amarillo y rojo Como los semáforos De acuerdo Creo que la 7 216 Vale 216 Ya los tengo en la memoria Pues nada Seguimos Investigando El fondo Marino 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 Por aquí No hay nada Hay una torre Y otro bicho Ese bicho Si que es mal Ah no Vale Es una antena Vale 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 Pues por aquí Seguimos Hola Amigos Náufragos Submarinistas Fantasmas O lo que Cojones seáis ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Quiero veros A ver ¿Puedo subir aquí? No puedo subir aquí Evidentemente No te da tanta libertad Como yo esperaba Pero te da suficientemente Libertad Como para perderte Vale Y si voy para allá ¿Qué pasa? Porque esto es Basto No lo siguiente Ahora hago un secreto Un abismo Vale Me tiraría Para ver lo que Lo que pasa Pero Quizá algún día Me pegue el arrebato Y me tire Oh El cerebro El cerebro ¿De verdad? Robot ¿Quieres dejar de seguirme? Fuiste muy útil En su momento Pero ahora mismo No eres útil A ver Por aquí Veo robots Brazos No veo nada más interesante La verdad ¿Qué es esto? Vale Estoy viendo Posible fantasma Porque me está Pegando Los arrebatos Esos en la pantalla Tendré que ir por aquí La verdad es que Es muy fácil Perderse en este juego Demasiado Luego no sé Si voy a poder subir Pero bueno Vamos a intentarlo Tampoco sé Tampoco sé cuántos Finales exactamente Tiene este juego Si tiene uno solo O tiene más Lo veremos Al final Veremos el final Que nos toca Si tiene más de uno Y Me he perdido ya Hace un rato Que te vayas Que te pires Que te pires Como diría un youtuber famoso A ver Aquí parece que Las máquinas Ensamblaban cosas Los raíles ¿Vale? Esto ya me suena más Vamos a ir Por el otro camino A ver si Conseguimos algo Esto es algo interesante No Para nada No sé a dónde estoy yendo Pero Dando la vuelta Todo el rato ¿No? Básicamente Sí Y aquí es donde Entraba Antes Sí Estaba lo del ajedrez Vale Pues por ahí no es Vamos a ir para allá Eh Sí Quiero ayudarte Pero cuando sepa Que tengo que hacer yo primero Eh Una puerta Delta Zeppelin Transport Z Oh ¿Ves? Ahora eres útil Compañero Ahora eres útil De momento Me está abriendo Me está abriendo las puertas Este hombrecillo Good robot Good robot No sé qué Yo creo que es porque Te ha ayudado al principio Ya me has cogido cariño Uf Qué pesadas son las puertas En este juego A ver Eh Door Si cierro Si cierro aquí Podré Despresurizar Y quitar el agua Vale Me mola mucho Meter la mano aquí Me excita Ay duro A ver A ver Qué pasa esta vez Realmente no sé Para qué sirve No sé si es de cura No sé Si tiene otra función Básicamente la de Excitarte Pero Eh Un plano Un plano interesante Vale Y dónde está Lo de usted Está aquí Omega Pi Omicron Tau Esto es el alfabeto Grego Puede ser Alfabeta Gamma Delta Epsilon Delta Eta Z Yota Kappa Lambda Mini Fisi Omicron Pierro Sigma Y tau Si mal no recuerdo Del griego Básicamente Lo olvidé Hace mucho tiempo Un retrete Es lo justo Lo que necesitaba Mi pregunta Es la siguiente Una pregunta Fundamental ¿Cómo tiro De la cadena? Eh Eh ¿He visto? ¿Hay algo? Ábrete Ábrete Uf Vale Vámonos Para allá De nuevo Por aquí Va A ver ¿Qué hay? Creo que el camino Va a estar Por la derecha Cuando he dicho Vamos por la izquierda Tan feliz que iba Yo Creo que el camino Es por la derecha O si no Por donde ponen Lo de Zeppelin Aunque Un Zeppelin Bajo el agua No sé yo Cuánto de moderno Estará El asunto En el año Dos mil cien Pero No me convence Mucho Hola amigo Tú también estás Cada vez que miro a estos tipos Me sale como un halo Y si me quedo mirándolos ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? Es como que siente el aura ¿No? De estas personas Que han fallecido Este puede ser El traje que lleve yo Posiblemente Lo sabremos En No Aquí ha estado Pero tío ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde carajo Tengo que ir? ¿En serio? Vamos a ir haciendo Bunny Lo he hecho Para el lado contrario Otra vez Bueno va Vamos a hacerlo bien Vamos a preguntarle A este robot A ver si Nos dice algo nuevo Eres de mucha ayuda Campeón Vale Pues Vámonos a volver A donde estamos Y Vamos a ir Hacia la derecha Que creo que va a ser Mejor Mejor idea Ahora se encuentro El ¿Qué pone ahí arriba? ¿Por qué? ¿Por qué he caído tan bajo? No he subido Las plantas Me frenan Son el futuro A ver Mira los cangrejillos Que monos Por ahí Vale Vamos a correr Saltamos Vale Las vías del tren Otra vez Las vemos por tercera vez Y pesadas Por Dios No he pesado yo Que estoy yendo Todo el rato hacia ellas Pero bueno Vamos a ir a donde estamos Y vamos a recapitular Otra vez Vamos a empezar De nuevo Eh Ey ¿Por qué esto no lo he visto? A ver Vamos a ver ¿Por qué esto no lo he visto? Ay madre Si es que Si cuando os digo en los vídeos Que soy tonto Es que soy tonto De remate A ver A lo mejor no sirve para nada Estar aquí Oh Meter la mano Me gusta Y el ruido Que hace Uf Bueno Vamos a ver Si esto da Eh Vale Vale A ver Vale Can you hear me? Fega Listen Accors Is headed For theta Don't help him Organic Getting a signal But no audio Strassky It's Como Rigby Akors Has gone mad He's Dangerous Strassky Sorry Delta Estraski está en la mierda Sinceramente Estraski está Oh, palanca Se ha puesto oscuro de repente ¿Y esto por qué no deja ¿Por qué? ¿Tengo que desconectarlo de algún lado? No entiendo, no entiendo Sinceramente, tú sigues ahí Podrías ayudarme, bicho Vamos para abajo Bueno, de momento Hemos avanzado con la historia Es muy difícil, como veis, quedarse con los nombres De la gente Porque son nombres súper raros Entonces Pues nada Bueno, hemos partido desde aquí, ¿vale? Hemos dicho Vamos hacia la izquierda Todos felices Pero no, vamos a ir para allá Y creo que va a ser peor Porque ya veo el abismo A lo mejor he desbloqueado algo ¿Quién sabe? Vale, de momento parece que hay camino Vamos a seguir este caminito Me inspira confianza Yo creo que es este el principal Porque está iluminado Así que ya veremos Por cierto, para los que preguntéis El juego está En ultra Todo Así que Como veis Con solvencia se mueve Y creo que va a tener Gráfica para Para muchos juegos ¿Vale? Muchos juegos que salgan Vale A ver Vamos a seguir el camino Vamos a seguirlo Las luces Delta Vale Vale Seguimos el camino Presolicitor Anda Nota mental Seguir las luces Muy importante Porque en este juego Parece que todo Está marcado Lo que pasa es que Tienes que fijarte muy bien Y gracias Robot Por atravesarme Un bug muy sano Por tu parte Con lo difícil que debe ser Mover una puerta de estas En pleno mar Otra vez Estoy Tienes que fijar 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 Estaba muerto, ¿recuerdas? El anex de Lumar debería funcionar, tiene que ser Si, tú vas No voy a hacer Yo solo no Vamos, Evans Tenemos que acercarnos, vamos Seguramente me traiciones en algún momento del juego Pero eres el amo de momento Atención Que puedo apetear al botón Y no hace nada Vale La silla, se la lleva como si nada A ver, debajo del agua A ver, no hay nada interesante Es que no hay nada, nada, nada Absolutamente nada Vale Puerta de Adán Vamos a seguir el camino de luces Eh, te puedo Que sí, pesado Vale Luces, vamos a seguir las luces estas Por aquí o por aquí Por aquí o por aquí Vale, por ahí se van los raíles Vamos a ir por aquí Y esto me lleva a esto Pero claro Enlace estable ¿Y qué hago? Enlace estable ¿Y qué? Tendré que sincronizar el verde Que parece que es el El más claro Ah, mira Estoy girando la antena Estoy girando la antena ¿Os habéis dado cuenta? De que era el 2, ¿no? Vale 840 Vamos a ir dirección Donde nos marca Aquí hemos entrado ¿No? Sí, aquí está Lo del ajedrez Vale Pues vamos a ir Donde marca La antena Que exactamente No sé Pececillos 0-2 Bueno Por aquí hay más camino Vamos a seguir este camino Va Si alguien Descubre Consigue descubrir Otra vez estoy en los raíles Pero ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver Bueno Si alguien consigue descubrir ¿Qué son esos números? Que me lo ponga por comentario Y Otro cerebro Coral Intentaré Pues Continuar con el juego Porque básicamente Estoy más perdido Que el papa En una discoteca Y no me gusta No me gusta estar así Porque lleváis viéndome 20 minutos 25 en este caso Control Control room Sala de control Vale Allí hay algo Allí he entrado ya Creo Y aquí en panel Oh Vale Sí Zeppelines Anda De acuerdo Creo que ya lo entiendo El radar que teníamos antes Era para Enviar una señal A A esa estación en concreto A ese canal Y Hemos enviado Concretamente A la 840 Es decir Para ir aquí A Zeppelin 840 Eco Supongo que se da para que nos Vale No nos responde Aquí no hay Vale Vamos a probar el 049 Que seguramente Uno de estos tres Tiene que estar Media antena Densidad de la señal Perfecta Vale Perdida de la posición De transporte Ajustar la antena Normalmente Vale Vale Ya lo he entendido Chicos Ya lo he entendido Vamos a restablecer Archivos Y escuchemos Lo he entendido Lo he entendido Can See the Zeppelin Now Good Sorry about The mess Without the positioning System The Zeppes Just keep Losing their Set Roots Bolten Did i can't say that you could have fix it on your side by re-digging the antenna i guess it doesn't matter now oh are you coming? no just me, Goy and Krier Akers is set up being a stubborn old man alright see you soon Brandon happy evac hello Peter, can you hear me? I hear you Terry I mean Mr. Akers sir I've changed my mind I would like to come to Theta let Delta sleep of course, wow honestly didn't expect to hear from you again such a long time since you checked in we have a few divers in Zeppelin surveying Lambda at the moment I'll just make sure they pick you up when they're done thank you for the warning I'll make sure they feel welcome okay see you when you get here hasta luego vale, vamos a ver la antena vale no puedo echar para atrás vale hemos establecido enlace con el 840 vamos a probar con 049 hola guapo vale nota mental está ahí para que no lo pierda vale me va a perder seguro pues lo iba a cortar por aquí pero veo que vamos avanzando entonces vamos a continuar un poquito más a ver si conseguimos llegar al Teppelin que nos recoja que sería bastante interesante deja de seguirme pesado donde narices estaba lo de aquí no era hay mare a ver pap pap por ahí no yo está a muerte pero sigue corriendo eh tiene una resistencia vale 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 a ver hay que buscar la antena busquemos la antena de punto de referencia hola amigo la antena de punto de referencia que está para aquí vale luego tenemos que ir allí vale perfecto vamos a establecer el siguiente punto con el amarillo que era el 4 o el 5 ya no me acuerdo sigue 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 vale eh te pasas 4 no 5 y siguiente es el 7 si vale ya tenemos el 049 empezamos con el facebook bueno una vez tengamos el Teppelin Teppelin la hemos posicionado hacia esta parte de acuerdo Teppelin 049 eco responde hola transporte activo un especificado cargo hemos conseguido chicos vamos a necesitar el transporte será mejor prepararse para lo posible robot tú te vas a venir conmigo porque me has caído de puta madre desde Wally creo que no he cogido más cariño a un robot eso que ha sonado ah pues bueno chicos y chicas espectadores que me veis creo que lo vamos a ir dejando por aquí en cuanto suba el Teppelin llevamos 30 minutos todo perfecto disculpad que te hayas dando vueltas porque es algo que es irremediable en un juego que es tan abierto y no entiendes nada pero bueno poco a poco se va entendiendo vale y dicho esto lo vamos a dejar justamente por aquí y gracias por ver este vídeo y darle a vuestro apoyo sin más un saludo y hasta la próxima un saludo ¡Gracias!